... Mil días que en unas circunstancias pasan en un suspiro, pero cuando son mil días de encierro, suenan a condena. Nada hay que celebrar. Nada. Más bien recordar y afear a los políticos nacionales, a los autonómicos y a los locales su conducta, su demagogia, sus promesas no cumplidas, su funcionar con la calculadora electoral anteponiendo los intereses del partido a los intereses de las personas. En septiembre del año pasado, recuerdo que nos reuníamos aquí en torno al bosque de los días olvidados, terreno yermo por las conductas de algunos políticos, y en medio de tanta sequedad la esperanza del olivo. Vosotros, vosotras, que tan larga condena, soportamos, soportáis, sin haber cometido delito alguno. Y como viene a ser habitual en nuestras manifestaciones y celebraciones, pretendemos darle un tono singular. Y en esta ocasión hemos pedido la colaboración a la Candela Teatro y Comunidad. Ellos lo van a explicar seguidamente, mejor que yo, pero de antemano queremos darles sinceramente y de todo corazón las gracias por esta colaboración tan inestimable. Por lo tanto, yo creo que podemos empezar con un aplauso fuerte para ellos. Por favor, vengan por aquí, por este lado. Sí, por detrás del cordón, siempre por seguridad. Siempre por seguridad, pasan a este lado. Señor, señora, por favor, pasen por detrás del cordón, por favor. Muchas gracias. Bienvenidas al Museo de la Diversidad Humana. En el día de hoy vamos a realizar un recorrido por este entorno para darles a conocer las distintas obras que aquí tienen lugar, son expuestas y van a poder conocer. Esta obra colectiva es una creación de 15 personas que desde el mes de febrero de este año llevan creando, reflexionando, investigando, jugando, recordando sobre sus propias experiencias y las experiencias de otras personas en torno a la diversidad humana y los derechos humanos. Que está sucediendo02.000.000.000.000.000.000.000,00स? Juntos de la Universidad de Córdoba. Gracias.